El bordo grande significa que la mano es grande de su hoyo. ¿Es que es el bordo grande? Sí, son grandes. ¿Cómo cuál será? Aquí está bordo como si está bien. Miren, dicen el señor que los agujeros grandes, significa que el cangrejo es grande, y si tienen ese borde así sobre la orilla, significa que las tenazas o las manitos son gordas, ¿verdad? Sí, son gordas. Y las que están así simples, pues se puede decir que son sequitas. Son sequitas. Ya. ¿Cayó alguna? No hay. ¿Ah? Dos. Dos cayeron ya. Ahí está. Ya están, ya cayeron. Un pulso. Ay, sin miedo los agarras. Sí, el punche es así. Y no lo muerden. El punche. Ese es punche, miren. Ese se agarra así y se saca cuevía. Sí, este es solo su talla. A ver, ¿cómo le hace? Póngalo otra vez. Sí. Ah. Este es más... Este es mano delgada. Mano delgada. Sí. Ah. Y ese no es tan bravo como el azul. Sí, el azul no se puede agarrar. No se puede agarrar. ¿Cómo lo agarran cuando lo van a sacar? ¿Le ponen algo? No, así, así. 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 Ah. Solamente le hacen así. A ver, repítale otra vez, por favor. Dice que el azul así se agarra. Así. Así. El azul. Una es porque corre duro. Y otra es porque... Al hacerla así, muerde. Es fuerte. Es fuerte, es bravo. Yo anduve agarrando la vez pasada. Sí, ella vino cuando andaba corriendo porque ellos corren. Esos corren. Corren. Esos corren. Sí. Sí, ya le agarró. ¿Arriba? Sí, así. Anduvieron corriendo así y nosotros íbamos, salíamos detrás de ellos. Era el día de la corrida de los cangrejos, ¿verdad? Sí. Ajá, ese día. Sí. Sí. ¿Cómo la van a poner esa allí? Ahí va. Así se agarra el rojo. Sí, así se agarra. Pero también lo escarban, ¿verdad? Trampita. Para que se rieche un poco la trampa. Bueno. Cuando hay más de uno, ahí se meten. Sí, están allí. Sí. Eso. Así. Esta es parte de la broma. Ajá. De la broma, sí. Esto así es broma. Ya después uno no siente la raíz. Ya está malo. Luego después vino la pesca y empezamos a arrabiar. Ajá. Ya no dice eso. ¿Cuál es la broma? Esta. No, hombre. Esta sí es broma. Eso amarillo o blanco. Sí. Después uno no siente ya la broma porque le hace una cosa aquí. ¿Ese tanto es el que se pela? Sí, se le hace duro. Sí. Yo pensé en punchar con vara. Le ponía un guisúte a la vara y me la ponía aquí así y le tiraba el terrón. Cuando él salía, lo ponía. ¿Y si caía o no? Caía, sí. Ya ha sacado diez docenas con la vara. Hacen sus técnicas para evitar este gran doloroso con esas pullitas. Con esas pullas, sí. Esas son las que lastiman las manos y la planta del pie también. Como allí, ¿eso le duele a usted? Sí, duele. Porque esta pulla, alguna pulla es dura. Ajá. Les voy a enseñar estas pullas. ¿Y cuánto le andan pagando por una docena de cangrejos? Este, vale la docena de cangrejos grande, cinco dólares. Ajá. Esta es la pulla que molesta. Ajá. Es pulla. Ajá. Se ve bien débil. Se ve débil, pero duele mucho. Se ve débil, pero ella tiene una pulla al pararse en ella. Ajá. Y esa es la que duele. Esa es la que duele. Sí, es que yo me acuerdo que el otro día que los enterramos, hasta le puse a mi hermana que me la sacara de la planta el pie. Lo ideal es andar así como usted anda o así como ando yo, porque no me molesta, pero al andar, al andar, como dicen, a Chuña, así como anda el nombre, así uno se espira. Pero es difícil también caminar porque como ese día se hundía uno mucho. Se hundía, porque es como el parque. El charco estaba hasta aquí arriba a mí. Era el charco, sí. Estaba hasta la mitad del... Estaba lodoso, como si estaban corriendo en los majedores. Porque ellos corren por partes duras y partes duras. Bueno, pues. Entonces vamos saliendo. Vamos saliendo. A ver si ya cayeron los otros. Vamos a ir a sacar una penca para mañana. Una penca. Y para mañana. Vaya. Aquí es la vida. Aquí viene. Sí. Aquí los ingeniamos. Todas estas cositas para deber de... Para ver si... De sobrevivir. Sí. Porque el empleo de aquí no abunda. No abunda. ¿Está duro así? Está duro. Sí. Está duro. Ya ganando cinco dólares por dos de cangrejo. Ya está gran trabajada. Está duro. Sí. Así es que. Esto es bastante difícil. Y complicado. Entonces a usted le gusta más por esa razón hacer lo que es la pesca. Sí. Puede hacer la pesca, sí. Porque el crédito que estábamos era grande, era grande, ¿sabes? Miempre tiene. Ajá. Pero... Y de 53. Y no es suave. Ajá. Ahí estamos escuchando porque... Que poder estar de esas redes, se necesita otras redes de esas marmoles. Porque las de esas casi no se tienen. Bye. Bye. Aquí se necesita una inversión para hacer más salinas, porque ahí es fácil. Hay bastante tierra, ¿eh? Sí, hay bastante tierra. Ya. No. Que poder estar de esas marmoles. No. 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 y los coquitos están aquí no nadie es dueño de esos palos abandonado los pericos a poco allí los pericos y ahí se consiguen y pone esta cacita que está ahí y ahí los vienen atrás aquí el mozo de ella que quedó la poseyó en la posición él la vendió en 300 dólares dio las cuatro listas le cobraron 150 dólares yo la compré y allí siembra milpan como por ejemplo si uno va a un lugar y quiere agarrar cangrejo es mejor buscar al dueño que lo deje entrar sólo que allí como está así como ya cuando llego ya las han puesto ya las han puesto ya lo entendí se van a subir no hay quiere piernito ya 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 esta llena ya esta llena esta llena y esta llena esta llena esta llena pero culebras no van los en lasiendas yo tengo aquí hay culebras hay culebras que hay pequeñas antes van a bajar coco van a bajar coco si 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Son buenos estos perritos para nadar. Me sorprende porque corrieron bastante con... Esos perritos no me decían. Ya. Y vio los que van allá en la prueba. Sí. Cuando ya quieren echar el bote uno en los secos ya están arriba y los apiamos porque pese más el bote con ellos así. Y se vuelven a subir. Ellos solos se suben. Ellos solos. No quieren nadar, verdad? Sí. Es que se cansan. Allá está un punche de afuera. ¿A dónde? Pero ese al seguirlo ya se encuerda. Como les digo, aquí nosotros no sé por qué los vamos a pelar si esta es la vida de nosotros. Sí. De todo. De él, niña. Yo. Él le hace de pescar, de cargarsear. Yo también lo mismo. Y de comercializarlo. Así le hacemos. De todo. De todo. Este es el botecito de él. Este es el botecito de él. Este es el botecito de él. Dejenme lavarle los zapatos. No, no, no. Mira el barco. ¿Cómo va el muchacho? Este es el bote, no? Este es la lancha. ¡Nos vemos! ¿Vamos? ¡No. ¡No, no! ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¡Vamos a verlo! Esto es lo másbaos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos!